No quiero volver a ser Parte de su historia usera Si eso para ti es saber Pero a mí me desespera Canto para esconder el llanto Con irónica alegría Va a encontrar la libertad Que busca la vida mía No quiero ser papalote Y volar con ataduras Quiero ser universal Para todas las culturas Que las huellas de mis pasos Quiera un camino correcto Que el futuro no sea incierto Y que el presente sea perfecto Ay, soledad, soledad Es duro que das a veces Cuando en ti empiezo a pensar El sueño desaparece El mar con las olas Va dando tumbo Se va dirigiendo Hacia un mismo rumbo Se elevan las olas De arena y agua y sal Como las cabezas Que quieren pensar Que quieren pensar Que quieren pensar Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido Lo sé de la calle Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Busco ¿Qué es lo que busco? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? Busco ¿Qué es lo que busco? 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 Gracias por ver el video.